Todo está preparado ya para que el próximo lunes 11 de enero comience en Palma el juicio del caso NOS, el primero en el que se sienta en el banquillo de los acusados a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, junto a su marido Iñaki Urdangarí, que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de cárcel y a otros 18 acusados. Está previsto que el lunes, primer día de la vista, las partes expongan las cuestiones previas en una sesión con la presencia de todos los acusados, incluida la infanta. En los días siguientes, el tribunal, formado por tres magistradas, decidirá si juzga a la hermana del rey acusada de cooperar en dos delitos fiscales de su marido o la exime en aplicación de la llamada doctrina botín. El tribunal tendrá cuatro semanas para resolver esta cuestión y antes de que se reinicie el juicio el 9 de febrero con la declaración de los acusados, se sabrá si la hermana del rey tiene que volver a Palma con su marido y sentarse junto al resto de imputados, entre ellos el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, dos hermanos de esta y el expresidente balear, Jaume Matas, para los que las acusaciones piden entre dos y 26 años de cárcel. La vista, que está previsto se prolongue hasta el 30 de junio, es la culminación de una investigación que comenzó hace más de cuatro años y en la que se juzga la presunta trama urdida para beneficiar con dinero público más de seis millones de euros a entidades creadas por Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Más de medio millar de profesionales de todo el mundo están acreditados para dar cobertura informativa de este juicio que se celebrará en un edificio de las afueras de Palma y que en los últimos meses ha sido habilitado especialmente para facilitar el trabajo de redactores gráficos y técnicos.